Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos la Fórmula 1 comparte un video precisamente del futuro circuito callejero de Arabia Saudí que no despeja para nada ninguna duda y bueno, como sabemos en menos de un mes para que los monoplazas de la categoría reina empiecen a rodar, todavía no existe nada acabado y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos si la Fórmula 1 quería tranquilizar a su comunidad publicando un video del estado de las obras del futuro trazado urbano de Yeda que va a debutar este 2021 en el calendario exactamente 30 días, se podría decir que logró el efecto contrario con la presencia de la periodista Rosana Tenant, quien es habitual dentro de los videos de la máxima categoría como sabemos el Gran Circo mostró un video detallando distintos lugares de este circuito urbano más allá del exceso de adjetivos tanto por personal del circuito como por integrantes de la FIA incluidos los mismísimos Pat Simon y Michael Massey donde ya dan por sentado que el circuito será emocionante y la carrera lo será aún más si cabe, resulta imposible obviar el estado de las obras bueno, si ya los videos relativamente caseros de periodistas trasladados hasta la zona no poseían una buena pinta que ni siquiera la Fórmula 1 pudo disimularlo en su video promocional que publicó en su sitio web oficial da buena tinta de cómo está la situación de hoy en día las últimas comparaciones como por ejemplo el circuito de Jong-un en Corea del Sur último trazado que llegó de manera más que cuestionable al calendario del Gran Circo con una salida de la calle de Pitts temporada escapatoria sin nivelar y una tierra pintada de color verde para simular los acabados son contantes y el mismísimo fanático teme lo peor aunque la Fórmula 1 todavía está transmitiendo calma bueno, en menos de un mes los monoplazas de Fórmula 1 deberían deberían girar por el nuevo circuito de Jeddah y para entonces todos los muros tienen que estar puestos en su lugar la iluminación perfectamente rematada y el gigantesco edificio de la calle de Pitts que hoy presenta un estado esquelético está repleto puntuales bueno, desde la FIA solo existe una cosa clara que el circuito será emocionante y se vivirá un gran espectáculo ya que así lo han decidido y se lleva repitiendo desde la introducción del trazado en el calendario de la actual temporada 2021 que aparte de eso volverá a estar presente la temporada 2022 o sea, coincidiendo con el cambio reglamentario del Gran Circo siendo una de las primeras competencias de la nueva temporada y bueno, con esto me despido adiós, como si fuera, chao y bueno, con esto me despido